El sector agropecuario Desde siempre, el sector agropecuario ha sido el líder histórico de las exportaciones de Uruguay. Hace más de 400 años, el entonces gobernador de Asunción, Hernando Arias de Saavedra, Hernando Arias, definía nuestro territorio como de gran aprovechamiento para la labranza y la crianza, por la bondad y calidad de sus tierras. Las condiciones naturales de las que hablaba Hernando Arias, junto al impulso de productores asociados a la investigación e innovación agropecuaria, han convertido al Uruguay en un país agrointeligente. Hoy Uruguay se destaca por un sostenido desarrollo económico-social en equilibrio con el ambiente. Así es que desde hace años, viene experimentando un auténtico crecimiento verde. Dicho de otro modo, viene registrando un desarrollo armónico de las tres dimensiones. Su estabilidad política y social, además de una excelente calidad de vida, lo convierten en uno de los mejores países para vivir e invertir. Nuestro país posee la mayor tasa de electrificación rural de todo el continente. Tiene la mayor cobertura de Internet y PCs en Latinoamérica. Es el primero del mundo en implementar a nivel nacional el programa One Laptop Per Child. Tiene el segundo índice de desarrollo humano más alto de toda América Latina y gracias a su crecimiento económico sostenido, ha asistido a una fuerte reducción de la pobreza, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Uruguay es un país naturalmente agropecuario. Más del 70% del valor total de sus exportaciones provienen del sector. Se destaca por su carne, granos, lácteos, celulosa, tableros, lana, cítricos, vinos y aceite de oliva, entre otros. Gracias a su alta productividad y a un eficiente sistema de investigación, es el segundo mayor vendedor de lana, el segundo mayor exportador de celulosa de fibra corta, el quinto mayor comercializador de lácteos, el sexto mayor exportador de arroz, el sexto mayor exportador de carne vacuna. Uruguay es sinónimo de país agrointeligente, que tiene como norte agregar valor a través de la gestión ambiental y la diferenciación de sus productos. Por su tamaño y por la calidad de su gente, es ideal para generalizar experiencias originadas inicialmente a pequeña y mediana escala. Las principales políticas agropecuarias están dirigidas a lograr mayor competitividad con el cuidado de los recursos naturales, más educación y valor agregado medioambiental. Así es que el país se proyecta a nivel mundial por sanidad. Uruguay se destaca por proteger y mejorar la salud animal, garantizando la inocuidad de los alimentos, contribuyendo a la salud pública y el desarrollo sostenible. Trazabilidad del ganado vacuno. Uruguay es el único país de Latinoamérica y uno de los pocos del mundo en tener una trazabilidad total de todos sus animales. Alimentación natural. Con una vasta extensión de pasturas, el país se destaca por su ganadería a cielo abierto. Adaptación al cambio climático. El país es pionero en la aplicación de políticas que apuntan a reducir la vulnerabilidad de sus productores y que promueven el cuidado de los recursos naturales. Todo esto ha sido posible gracias al desarrollo profesional, la capacitación y la innovación promovida por instituciones vinculadas a la investigación, la extensión y la apertura de mercados. Pero hay más. Uruguay impulsa el desarrollo de una matriz energética eficiente y sustentable. Además, el desarrollo de la tecnología ha permitido sustanciales mejoras en todo el sector. Así tenemos la calificación de los suelos con un indicador que hizo punta a nivel mundial, sistemas de geolocalización de predios y maquinaria, entre otros. Uruguay está desarrollando estudios de huellas ecológicas, porque el país apuesta a ofrecer productos para consumidores preocupados por el cuidado del ambiente. Usando el análisis del ciclo de vida, ya se están estudiando tres de las principales cadenas de valor. Carne roja, ganado vacuno y ovino, arroz Y productos lácteos El sector agropecuario cuenta con un grupo de instituciones que coordinadamente aportan al desarrollo de todo un país, con un sistema de gestión innovador, cogobernado y cofinanciado por actores del sector público y privado. Así cobra gran importancia para el país el trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la articulación y definición de políticas públicas y la promoción de la inserción en el mercado exterior. En todo este contexto, la investigación agropecuaria se torna clave para el país. Con una inversión del 2% del Producto Bruto Agropecuario, se ubica muy por encima de la mayoría de los países en desarrollo. Cada dólar invertido en investigación implica un retorno económico de 20 dólares. El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INEA, es líder en ciencia y tecnología para el sector agropecuario, con un fuerte sistema de alianzas nacionales e internacionales y objetivos estratégicos que apuntan a un desarrollo agropecuario sustentable. Hoy Uruguay exporta productos trazables, con garantía de calidad, inocuidad y cuidado ambiental. Exporta más que commodities, exporta información e innovación. La aplicación del conocimiento para todo el sector agropecuario no es una opción, es una necesidad. Por eso el Uruguay Agrointeligente es una realidad que despierta el interés de todo el mundo.